Me has hecho sentir Las cosas más bonitas Me has hecho sentir el amor Me has hecho sentir Los labios más bonitos Sos todo lo que quiero para mí Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Que yo solo te quiero hacer feliz No puedes imaginar Lo lindo que es estar contigo Disfrutar más y más Mirar este lío juntos Porque a veces quiero nada más Pasar más tiempo contigo Y volver a empezar Una y otra vez más Por favor quédate a mi lado Y lo vas a ver bien Quédate un momento conmigo No quiero que te vayas de aquí Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Porque solo te quiero hacer feliz Por eso ven a mí Yo te enseñaré los pasos a seguir Yo te enseñaré los pasos a seguir Nena no te pongas así Que yo solo te quiero a ti Que yo solo te quiero a ti Gracias